Cada jueves santo se conmemora la institución del sacramento del sacerdocio, por eso en torno a este día el papa y los obispos suelen celebrar la llamada misa crismal con sacerdotes de su diócesis y allí renuevan sus promesas. En la misa de este jueves santo el papa preparó la renovación con una profunda homilía en la que alertó a los sacerdotes del veneno de alejarse de lo que cuesta. Francisco les recordó que también cuando Jesús intentaba hacer el bien era siempre mal interpretado por algunos, era parte de la cruz que experimentaba a lo largo de toda su vida. Después de la homilía tuvo lugar la renovación de las promesas sacerdotales. No se trataba solo de recordarlas, sino de cumplirlas de nuevo. A continuación el papa y los sacerdotes bendijeron tres grandes ánforas con el crisma. La primera contenía el óleo para la unción de enfermos. La segunda el óleo que se usará en cada bautizo en Roma este año. Y la tercera el óleo que se utiliza para ordenar nuevos obispos y sacerdotes según la tradición bíblica. El papa concelebró con el cardenal Ángelo de Donatis, que es su vicario para la diócesis de Roma, y con el nuevo cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro, el franciscano Mauro Gambetti. Francisco no pudo celebrar esta misa el año pasado a causa de la pandemia y por eso este año no ha querido prescindir de ella, acompañado por unos 75 sacerdotes en representación de todos los sacerdotes de Roma y del mundo. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica.